¡Oh! Me dices vuelve, no quiero conestar Y hoy estoy harta de tu amabilidad Cuando te acuestas te siento como Cesar Te juro que esta noche nunca se te olvidará Hoy voy a darme a la jugada Cometer una locura Ya me cansé de esperar Me voy a escapar Me voy a ir a la aventura Hoy voy a darme a la fuga No pensaré en la censura Voy a probar libertad Y me voy a olvidar de todas mis dudas Me siento inquieta con ganas de vivir Hay experiencias que quiero descubrir Un beso ajero que me vuelve a esplenecer Una explosión de fuego Una noche de placer Hoy voy a darme a la fuga Hoy voy a darme a la fuga Quiero emociones desenfrenadas Un cuerpo ardiente de madrugada Locas pasiones que se abrazan Y me voy a darme a la fuga Y me voy a darme a la fuga Ya me cansé de esperar Y me voy a escapar Y me voy de aventura Hoy voy a darme a la fuga Y me voy a darme a la fuga Y me voy a darme a la fuga Y me voy a olvidar Y me voy a olvidar Porque todas mis dudas Y me voy a darme a la fuga Hoy voy a darme a la fuga Ya me cansé de esperar Y me voy a escapar Y me voy de aventura Y me voy de aventura Hoy voy a darme a la fuga Voy a probar libertad Y me voy a olvidar Porque todas mis dudas Hoy voy a darme a la fuga Ya me voy a darme a la fuga Ya me cansé de esperar Y me voy a escapar Y me voy a darme a la fuga Hoy voy a darme a la fuga Y me voy a darme a la fuga Y me voy a darme a la fuga